¡Gracias! 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 bailar, bien aprovechado. Bueno, pero si algún día desean bailar, nosotros estamos los jueces, atrás de novedades, en el periódico novedades amanturgo, en la baña del cocodrilo. Ahí nos encuentran los jueces, y los que viven de este lado de la zapata y todo el más para allá. Estamos los domingos en el restaurante Paz de los Arcos. Ayer he firmado amigo los amigos, ayer ya con la mesa, aquí en la mesa, los amigos, ya que los amigos, ya que los niños, a bañar, y allá le necesitamos nosotros, allá nos vemos en el temático. Vamos a salir amigos, como no desean bailar, haz un pelo que quieran escuchar amigos. Ayer quiere beber, ok, a ver Marisa, nos vamos con quien quiere beber. Ch Coehead, Chaca, Chacha, Ch beste. ¡Cantar, Chonete! ¡Jarieando! ¡Espende el姿 porque se le da senso con la licor, ya que los preguntan! ¡Gracias! ¡Gracias!